Octavo Festival Mar del Plata Percusión Shows musicales Danza y percusión africana Exposición de instrumentos En batería Quintino Sinari y Daniel Pipi Pezzola El retorno de Daniel Melene Y la sorprendente Orquesta Amarilla Toda la percusión al alcance de tu mano Octavo Festival Mar del Plata Percusión 21 y 22 de octubre Teatro Auditorium Invicta Canal 10